La unidad educativa Víctor Naranjo Ceballos realizó un encuentro comunitario con los estudiantes donde el tema principal fue prevención del embarazo en niños, niñas y adolescentes. Wellington Granda, rector de la institución, nos comenta más de esta actividad. La importancia de este tema es hacer que los niños cojan conciencia desde muy pequeñas, en este caso las niñas y luego las adolescentes, en que si topamos un traspaso en la vida, tenemos que seguir adelante, tenemos que evitar estos fracasos, estos embarazos indeseados, educándonos, que los padres nos apoyen a lo que es la educación, que es la única herencia positiva que nos pueden dejar nuestros padres. El objetivo principal de estas actividades es concientizar a los jóvenes a tiempo, puesto que este tipo de programas lleva a que los estudiantes palpen un poco la realidad en la que hoy en día están expuestos. Todo con la finalidad de ejecutar actividades de prevención dirigidas tanto a los niños, a las niñas y también a nuestros adolescentes. El tema que hemos ejecutado durante este módulo es el tema de prevención de embarazos en niñas y adolescentes desde las familias. Por ello, como se pudo observar, tuvimos la participación de los padres de familia, pero también de los estudiantes, de los docentes y de las autoridades de la institución. Padres de familia se mostraron muy conformes ante esta actividad que viene realizando la institución en conjunto con el Ministerio de Educación, puesto que hacerles sentir a los hijos que no están solos es la mejor opción. Estamos aquí nosotros por el tema de una unión que se necesita hoy en día, entre lo que son los padres y los hijos, ya que por temas de trabajo, temas sociales también, y también por el tema del internet, estamos un poco separados. Entonces sí es importante los padres de familia estar unidos para poder ayudar al desarrollo y al crecimiento de nuestros hijos. Este tipo de programas son enriquecedores para que los estudiantes y padres de familia tengan un mejor acercamiento a sus hijos y una mejor comunicación, informó Carolina Díaz, Fusión Informativa.